Sorprendente huida, nunca imaginé Que otra vez sucedería Del pasado que una vez olvidé Ayer Nunca te encontré Por las noches te llamé Dime que es verdad No te vuelves Nada más te perdés Solo dos palabras quiero oír En el cuerpo si no es eso Cada vez es más difícil sentir Poderosa vida es la que se fue Solo quiero estar contigo Sin poder vivir a tu lado En el cuerpo si no es eso Nada más te espero de ti Solo tus palabras quiero oír En el cuerpo si no es eso Cada vez es más difícil sentir sentir so Volvera Volver a sentir Volver a sentir Volver a sentir Volver a sentir No me es eso No me es muy fácil No me es muy fácil Está contigo Y poder vivir a tu lado Y luego amanecer